Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al team of the season de la superliga turca garantizado gente Es decir que este para mi vale la pena porque cuesta 32 mil monedas gente, osea está bastante barato Y prácticamente todo el equipo se podría decir a excepción de donk vale más de 32 mil monedas Y si se, donk y si se valen menos de eso, pero prácticamente todos los demás valen un poco más, por lo menos hasta muslera Vale un poco más de 32 mil gente, así que recuperarían monedas, ganarían monedas incluso para temas de las medias que lo vayan a utilizar o algo Para sacar medias altas, no está mal, y si tienen jugadores intrafiribles que los puedan entregar pues les va a venir bien gente Así que este yo lo recomiendo hacer primero que el de la liga, aunque aquí les puede salir un media alta, no sé, un visca o no sé Que no vayan a utilizar un guilerme, entonces lo pueden entregar a, en el otro CBS gente Así que primero háganse este si es que están interesados en hacer, en hacérselos Vamos a empezar gente en portería, en portería vamos a utilizar al portero Iker Casillas gente Iker Casillas, media 83, vale 1400 en Xbox, 1500 en Play Luego vamos al, ojito que se puso en el maquillo Vamos al lateral derecho donde aquí vamos a colocar a Torreira Torreira, el del Arsenal Lucas Torreira vale 950 en Xbox, 900 en Play Luego vamos por Coates Coates vale 1100 en ambas consolas gente Decirles también que traten de utilizar jugadores que tienen transferibles gente Porque eso les va a abaratar muchísimo el precio Así que si tienen unas medias altas e intransferibles úsenlas en este CBC Pepe, Pepe 5300 en Xbox, 5500 en Play Y lateral izquierdo va a ser el señorito Tellez Alex Tellez, 5200 en Xbox, 5900 en Play Medio por izquierda vamos a tener aquí a Onana Medio 85, vale 4500 en Xbox, 4900 en Play MC, Dusan Tadic Dusan Tadic, medio 84, vale 2400 en ambas consolas Y aquí hay gente en estas dos posiciones Vamos a colocar a Milic Y a Harderiki Pero aquí pueden colocar cualquier 183 que tengan en el club Milic vale 1600 en ambas consolas Y el otro sería Harderiki Pero pues como les digo aquí pueden colocar a cualquier 183 que ustedes tengan En estas dos posiciones Harderiki y 1500 monedas en ambas consolas Luego los delanteros serían los dos argentinos Sería Icardi el primero Medio 85, 6900 en Xbox y 6900 en Play Medio presión ambas consolas Y el último sería Lautaro Martínez gente Y con esto completaremos el SBC Lautaro se ocupa que es el 84 Vale 2000 en Xbox y 2400 en Play Y como vemos nos ocupa cambios de posiciones Y lealtas gente Así que yo me lo voy a hacer gente Y vamos a abrir Bueno gente aquí tenemos el sobre Vamos a abrirlo gente Vamos a ver que nos sale en este sobre Yo espero que me toque algo De media más de 89 Hay bastantes jugadores Cruces sería yo creo que lo mejor que te puede tocar Por ahí también Visca, Guilherme Uy Sosa, Sosa es 92 Sosa es de lo mejor que podía salirme Sosa está súper bien gente Déjenles digo el precio de Sosa Es de lo mejor que podría salirnos en estos Si es el segundo mejor gente El número, el de más media es Visca Y el segundo de más media es Sosa Sosa este cuesta 70 mil monedas Así que me salió bien por 15 mil monedas Imagínense lo que nos ahorramos en una media gente Alrededor de 55 mil monedas Nos ahorramos en una media gente Por eso yo les digo que háganselo para que Pues se puedan ahorrar Por ejemplo este 92 ya lo puedo entregar en el TOS de Garantizado de la Liga O en otros TOS Si yo quiero en el Eder Militao O en lo que sea Y gente me voy a ahorrar un pastón de monedas Que no tienen ni una idea Así que gente Dejen su like Comenten y me gustan Para estar viendo más videos Gente, no olviden suscribirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme también a Twitch Gente que está aquí en mi descripción Como Visca Gente estoy haciendo directos Ahí en Twitch Para que vayan a apoyarme gente Y dejen su like Comenten gente Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.